Cualquier cosa, si ustedes me ven que yo hablo Si ven que yo hablo Y de repente se mutea O lo que sea Por X o por B La máquina está mía loca Y de repente se apaga el micrófono Y por más que ustedes vean que yo lo tengo encendido Se apaga el micrófono Así que no sé por qué Se toca y se apaga Así que si ustedes me dicen ¿Ven que yo? ¿Por qué? No sé qué es la esencia De las configuraciones Pero es alguna cuestión Bueno Empezamos con lo que estamos Si se suma alguno, se sumará ¿Listo? Bueno Me gustaría ver a los chicos a los otros A ver si aparecen Quizás por lo menos muéstrenme De que aparecen y se van Ahí va, hola Lu Todo bien No, para ver que están ahí Que no Si no, para eso les mando Sigo armando videos, chicos Bien ¿Todo bien? Ahí está, ¿todo bien? ¿Cómo andás bien? Todo bien Hola Fernández ¿No está al lado tuyo, Ori? No, no está conmigo Tengo las dos ventanas De estos lados Entonces no veo nada No se me vea No hay problema Ivano Ivano se quiso animar Así que Se ve que estaba Ese sí estaba Durmiendo No, no, estoy acá La próxima Pongo la cámara Bueno Gente En principio Quería preguntarles Cómo anduvieron Con el tema del video Sé que no es natural Ni normal Lo que les pedí Pero yo me entretuve Creanme que estuve Muchas horas Viendo los videos Muchas horas Y como decía Luis En el video Estaba Jessy conmigo Viendo los videos Así que Estaba muy contento Encima Pedí videos para ustedes Y también los de cuarto Así que imagínense Que estuve Varias horas Pero ¿Cómo lo tomaron? ¿Qué no les gustó? ¿Qué les gustó? ¿Qué pensaron? Me complique un montón Porque Las apps Para editar No me dejaban Estarrarlos De más de 5 minutos Mi video duró 9 Entre que lo edité Y todo eso Y no grabamos Así que le hice un favor Y nada Me la tuve que ingeniar Y Encontré algo Para poder editarlo Y mandarlo Fuera de la parte Bueno Si alguien más Tuvo problemas Con la edición Y toda esa parte Algunos No era necesario Que tuvieran que editar Ni nada Pero bueno Algunos Editaron un cachito Pero ¿Se les complicó Mucho esa parte? Yo por ahí Con el tema Del sonido Porque Le puse muchísimo sonido Tipo Cada musical Entonces era Y me descargó Una aplicación Que a veces Se me trababa Y se me apagaba Y se me apagaba El celular Entonces era Tener que hacer todo Pero bueno Salió Así que Pero Yo mi video Lo grabé Con tres teléfonos Ninguno tenía Memoria Así que Tuve que pedir Telefono prestado ¿Alguno no tenía Absolutamente Nada de idea? Como para editar un video Nunca lo había hecho? Yo nunca había editado Un video O sea Y lo edité Ok Editado por ahí No le estoy diciendo Editado Como una representación Ni nada Pero bueno El hecho de tener Que hacer el video Y después por ahí Meterle Algo O incluso la música O bueno Algunos pusieron música Ahí al toque Sin necesidad de poner Un post después de música Pero bueno En principio Fuera del En realidad Para que ustedes tengan en cuenta El objetivo en realidad No era tampoco Ni que aprendían a editar Ni toda esa parte El objetivo es el mismo De siempre Que por ahí intento Compartirles Es que Está bueno Lo que uno sabe Por eso que les di un tema Un tema que Ahí se la voy Para que volví Por ahí me doy cuenta Les di un tema Que ustedes Se hicieran lo más cómodo posible Justamente para que no sea Eso un impedimento Para la parte Que yo quería escuchar Que era Que ustedes Esplayaran Digamos Para que eso no sea Tanto un impedimento Que me tuve que acordar Que era esto Y no me acuerdo bien Y esto no lo entendí bien Para evitar esa parte Por eso es que les di el tema ese Que es un poquito De venir de lo que venimos El año pasado De poder divulgar Todo lo que sabemos ¿Bien? Por eso es que Era la idea De que ustedes hicieran Algo como eso ¿Sí? Seguí practicando Ustedes ya saben Las rubricas Que me había pasado La otra vuelta En cuanto a la presentación Al volumen Al cómo dirigirse Y demás cosas Eso sigamos teniéndolo en cuenta Así que porque No sé cuánto Más vamos a estar así Para mí es re entretenido Igual Así que no sé Cómo lo están pasando Ustedes con todo esto ¿Alguno está surgiendo? ¿Quieren apuñalar a alguien? Yo no olvido Salir de mi casa Ok Sí, está complicado Estar todo el tiempo Encerrado Pero fuera de eso Yo en mi caso Aprovecho Aprender otras cosas Que en otro momento Cualquier cosita Con respecto a las devoluciones Me pueden consultar Nadie me revolvió Como qué pensaron De la devolución Pero lo pueden hacer ¿Sí? Y vamos Y por ahí dice Che, profe Yo lo hice así Pero Lo que me pasó mucho Es que muchos Muchos lo tomaron Como un informe Así muy formal Entonces Casi era leído Entonces la idea No era que justamente Fuera leído La idea era que ustedes Le hablaran A las personas Como que estuvieran Al frente de alguien Así que bueno Fuera de eso Lo vamos a intentar Seguir practicando En otras No sé cómo Lo vamos a seguir probando Ustedes después Les voy a pedir Sus sugerencias Para este tipo de cosas Como para ver Cómo lo podemos seguir Si está bueno Si les ocurre Otra forma En principio Yo les planteo Un video ¿Por qué? Porque los puedo ver Si no Les pido informes De internet Y es mucho más No sé No tiene sentido Entonces bueno Fuera de eso Les pregunto ahora Por el tema del trabajo ¿Todos los pudieron abrir? ¿Lo pudieron ver? Sí ¿Cuál, profe? El de la plataforma El de los experimentos El de los experimentos Ah, sí Sí, sí Lo abrí Ahí Les muestro un cachito Ahí ven la página Sí, profe Bien ¿Todos lo pudieron ver entonces O alguien todavía no lo vio? Acá No lo vio Acá lo que justamente tienen Es el archivo De las consignas y demás Y acá obviamente tienen El enlace a YouTube ¿Sí? Voy a abrir un cachito Ahí va Bien En principio Como para explicarle un cachito El tema del trabajo No sé si lo entendieron Pero le doy una vuelta Una rápida pasada En el que no vio el video Sepa que hay Nueve experimentos Distintos Capaz algunos similares Pero distintos en sí Y lo que yo les pido Es que en principio Los vean Los analicen Que los tengan en cuenta A ver qué creen ustedes Piensen Como siempre les digo Divaguen A ver qué es lo que ustedes creen Que pasa ¿Alguien sabe De qué tema estamos tratando? No ¿Alguna? ¿Se le ocurre? No vi el video ¿No vieron el video? ¿La hipótesis? Al que vieron los videos ¿Saben de qué tema Vamos a tratar? ¿O se le ocurre? No, no vi el video ¿No vieron el video? A ver Voy a poner un cachito ¿Lo pongo un cachito? No va a parecer mucha calidad Pero Así está muy fuerte Pongo una pasadita No va a parecer Magnetismo Ok ¿Cómo se llama esto? Los polos ¿Cómo es? ¿Qué atracción magnética Creo que es eso Lo que dijo Vale Bueno Pongo Que pase el siguiente Y corto el video De acuerdo Terminan de ver ustedes Pero para poder hablar De lo mismo ¿Sí? 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 Bien Perfecto Más o menos Como para que tengan una idea Y hablemos lo mismo ¿Sí? Se les ocurre ahora Como lo que acaban de ver ¿Qué es? Por ahí escuchen Magnetismo ¿Qué más se les ocurre? Algo con el metal O sea Un poco los imanes Sí, es que a mí Se me viene a la cabeza Eso, profe O sea, atracción Ok, por eso Pregunto por los demás No sé los demás No los escucho A ver quién tengo Por ahí a la vuelta Con los imanes O algo así Ok, ¿todos dicen imanes? ¿Alguno dice No, no creo que es imán? No, pero no sé No me sale Cómo decirlo Yo no sé qué es imán Pero es magnetismo Ok, bueno No importa No pasa nada Os repito Por ahí me doy cuenta Os le Está bueno que no sepan Qué es No solamente Porque les cuento No es magnetismo No es imanes Porque para ello Al principio Tiene que haber un imán Y si observamos detenidamente Se van a dar cuenta Que no hay ningún imán Dando vuelta ¿Sí? Pero ¿Eh? Estática Bien Por ahí va la estática Bueno Ahí ya estamos más cerquita Tenemos que recordar con estática En principio Bueno Está bueno en principio No tenerlo tan claro ¿Por qué? Porque a veces las palabras Los condicionan Es como que Como por decirle Yo, chicos Si agarro un mouse Y lo suelto Se cae ¿Por qué se cae? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por la gravedad? Claro ¿Y qué es la gravedad? ¿No es una fuerza? Bien O sea Se dan cuenta Que muchas veces Nosotros Hay palabras Que las tenemos Como que Ah, sí Eso es por la gravedad Pero realmente No sabemos Qué es Ni por qué es Ni nada Entonces Es la idea justamente Que por el proceso Ningún lado Les puse acá El tema Porque la idea Es que no nos Contaminemos Con solamente Conocer la palabra Y no saber bien Qué es lo que está pasando Así que bueno Hay nueve experimentos Ustedes tienen que elegir Tres Los que ustedes quieran Y lo que tienen que hacer es Realizar esos experimentos Bien Los ven Lo intentan replicar Ahí en su casa Piden ayuda a algunos Seguro que si están Todos medio encerrados Algunos se van a acopar En la casa Y les va a tirar una mano Ahí vi un par Que en sus casas Cuando mandaban los videos Que había varios Que estaban ayudando Para armar el video Así que En general Más de alguno Se copan las casas Generalmente Así que bueno Elijan tres ¿Sí? Y eso dice en el punto dos Que lo Que graben un cachito Ahí se me fue otra vez Que no es en realidad Que sea como importante El hecho de grabar Y que lo expliquen Y nada Sino que Quiero que una Es para mí Una prueba De que ustedes hicieron El experimento ¿Ok? Como no lo puedo ver Que lo haga Simplemente es una prueba Para mí Decir Ah, mirá Hizo el experimento Eso por un lado Y por otro lado Quiero que ustedes Lo tanteen de cerca Y puedan observar Los experimentos que eligieron Cosa que sacar De todo el detalle ¿Sí? De decir Bueno, ya estoy haciendo El experimento Pero cuando hago esto Funciona Y cuando hago esto No funciona tanto O funciona más o menos Bien, ¿se entiende entonces? La idea es que justamente Elijan tres Y como se dice En el punto Tres Justamente Dice que tenemos que analizar Cada uno de los experimentos Que elegimos No los nueve Solamente los que elegimos Y los que hicimos ¿Sí? Y empezar a escribir A ver qué es lo que ustedes Que creen pasa ¿Sí? Dice escribir todas las hipótesis De lo que usted cree De lo que sucede Y por eso puse Discutiendo en familia Está bueno Porque para escuchar A ver qué piensan otros Y no tener solamente La opinión de ustedes Nada más ¿Sí? Y lo más importante Es que dice Describir en detalle Todas las opciones O sea, eligen el experimento Uno Por decirles algo Y lo ven Y dicen Bueno, mirá Había que hacer tal cosa Y yo lo hice un montón Y parecía que tenía más fuerza ¿O qué es? ¿Una fuerza esto? ¿O qué es lo que ustedes creen que es? ¿Es una magia? No sé ¿Bien? O sea, ustedes describan Todo lo que vean Por eso es que es lo importante Que ustedes hagan el experimento Para que ustedes lo tengan ahí a mano Y realmente Puedan observar absolutamente Todo el detalle ¿Sí? Y todo ese detalle Que ustedes observen Todo, todo, todo Hasta lo que les parezca tonto Como les dije siempre Divaguen Divaguen todo lo que escriban Describan todo lo que ustedes ven Todo lo que observan ¿Sí? Cosa que Y después en el punto cuatro Ustedes En base a los tres experimentos Que eligieron Fíjense a ver Si pueden encontrar Algunas diferencias O algunas cosas Que se parezcan ¿Sí? ¿Se entiende más o menos Cuál es la idea? Sí En general Entonces En el video Simplemente mostramos Nosotros haciendo el experimento Nada más Claro O sea No tenés que Ni hacerte una producción Nada así Capaz que hasta grabás El experimento Nada más O sea Te ponés Grabás con el celu Grabás 30 segundos Lo que estás haciendo Si por ejemplo Dijimos el experimento Uno O el dos Que era con el El palito Y la latita Bueno Que se vea que vos estás Haciendo el experimento Después Que dure Nada 5 segundos 10 segundos Cosa que Evidencia De que Para mí En primer lugar De que lo hicieron No se los voy a pedir De que Ni que Ni que Ni que hagan una producción Ni que lo editen Ni nada Simplemente es una prueba Que Por un lado Me sirve a mí Y por otro lado Es más indirecto De que le sirve a ustedes De que digan Nada Pero si lo veo en el video Y ya está No Háganlo Porque ahí van a Realmente encontrar Más detalles Y van a poder Realizar más pruebas ¿Sí? Como les digo Fíjense que muchas veces Frotaba con un paño Prueben con cosas Prueben con un paño Díganme Froté con la campera Y después fui a frotar Con un coso de lana Y después fui a frotar Con una Cinta scotch Que tenía No sé Todo lo que ustedes prueben Sirve Porque después Nos va a dar información Que nosotros vamos a tener Que después usar ¿Bien? Entonces El video No es necesario que sea Ni extravagante Ni Tarde un montón Sino simplemente Es casi Una forma de ustedes Obligarlos a ustedes De que lo hagan Ese es el único objetivo De que hagan el video ¿Se entiende? Se los voy a pedir Simplemente por eso No sé si tienen alguna otra duda ¿Para cuándo esto? ¿Para el lunes? Para el lunes Exactamente ¿Cuál es la idea? ¿Por qué puse el lunes? Porque la idea es que Nos juntemos Nuevamente Vamos a dejar este horario No sé si les parece A todos que está bien Por ahí Ori capaz Tenga más problemas Igual que hago Porque está Justo en plena Pero le puse un horario Como para que no No molestara tanto La siesta Así que Aunque a algunos Se les junta un poquito La siesta Con la de la mañana Pero bueno Fuera de eso Fuera de eso Creo que es un horario ¿Sí? Entonces vamos a intentar Dejar este día Con este horario Como para poder tenerlo ¿Sí? Y entonces Tenerlo de antemano A todo esto Cosa que La próxima clase Yo les doy una pequeña actividad El lunes O el martes Que esa actividad No es para que la terminen Sino como para que la arranquen Cosa que el juegue Cuando nos juntemos Al charlemos Sobre esa actividad Que les doy yo Entonces La idea es que Que avancen No les va a llevar Mucho tiempo Porque incluso Lo que me van a entregar Es un archivito De Word Nada más Donde ustedes Escriban todo Elegir El experimento Hay nueve Del video Entonces ponen El experimento Tres del video Perdón El experimento Tres del video Por decir alguna cosa Y Empiezan a describir Bueno Usé estos materiales Hice esta prueba Después La segunda prueba Que hice fue con esto Mientras que estaba observando Me di cuenta Que pasaba algo Y que con el tiempo Pasa otra cosa Y que O que no pasa nada No sé Divaga ¿Sí? ¿Se entiende cuando digo ¿Divaga bien? Sí Sí Bien Entonces esa es la idea Que yo estimo que Se ponen Lo hacen un toque Y empiezan a escribir Todo lo que ustedes ven Y por eso puse En el punto tres Que si lo discuten En familia Porque por ahí Lo hacen ahí Entre medio Entonces La idea justamente Es Es esa Si no tienen Ninguna consulta más Sería eso Lo que Lo quería transmitirles hoy Díganme ustedes Por mí No O sea Yo entendí Lo que hay que hacer Ok Fíjense que en realidad El punto uno El punto uno Simplemente ver el video Punto dos Es hacer el experimento Punto tres Es describirlo todo Y parece que soy insistente Pero describan todo ¿Sí? Profe Una pregunta Eso sí En el caso En el punto dos No tener todos los materiales Para hacer Tres experimentos Por ejemplo Que tenga para hacer El primero El segundo Pero para hacer Los otros tres No tengo material ¿Le mando los que pueda hacer? ¿Y analizo otro? Sí En principio Yo lo que Recomiendo Que hagan En general Se van a fijar Que los videos Son cosas Que van a encontrar En la casa No son tan locos Digamos Por eso que me gustó También Es seguir Los experimentos Y En lo posible Intenten elegir Tres De cosas Que tengan Y que puedan hacerlo Porque Es justamente la idea Si ven que uno Que les gusta O les regusta Y no consideran materiales Y bueno En ese caso Prefieran elegir otro Más que nada Porque les digo No es lo mismo Ver en el video Y decir Ah mira pasa eso Y después Cuando uno lo hace posta Eso está todo preparadito Entonces No No es como lo mismo Digamos ¿Sí? Porque van a se van a dar cuenta Cuando ustedes quieran hacer El experimento Hay cosas que no van a funcionar Tan ideales Entonces eso también Está bueno observarlo Si es más real ¿Bien? Por eso es que La idea es que hagan Justamente eso Y como dije Y el punto cuatro Es simplemente Que puedan Comparar Todas las notas Que hicieron Entre las tres Escriban Todo lo que encontraron Igual Todo lo que encontraron Diferente ¿Sí? Ok Bueno Así que bueno Eso es un principio Chicos Cualquier cosita Está el chat ¿Sí? Yo les abrí un chat Ahí en la plataforma Profe ¿Cómo se Porque hoy La profe Inglés Más o menos Nos explicó Cómo hacer para chatear Pero Hay que agregar Contactos Este Simplemente Es como un Grupo de Whatsapp En la plataforma Si querés decirlo así ¿Bien? Entonces Si ustedes escriben acá Automáticamente Va a llegar Como Como que fuera Un mensaje De Whatsapp Y lo que está bueno Tanto como El tema de los De los foros En los avisos Si ustedes Ustedes entran A ver que hay Videopresentación Clase virtual De hoy Si Como por si Tiene alguna consulta A alguien Está abierto Todo el tiempo Ustedes entran Y Van a poder Escribir lo que quieran ¿Sí? Así que Eso puede Está todo el tiempo Para ustedes ¿Bien? Ok Bueno chicos En principio Gracias por estar Gracias por venir Y así que bueno Nos vemos En la próxima Y cualquier cosa Cualquier duda Cualquier dificultad Me van escribiendo No hay ningún problema Yo intento responder Antes de 24 horas Intento responderlos ¿Sí? Ok Bueno Gracias Profe Una pregunta La clase la va a subir ¿A dónde la subo? La subo acá mismo A la misma plataforma Ahí va Cuando Entren a la página Acá abajito Se los voy a poner por acá De última actividad Se lo pongo acá abajito Le voy a decir Enlace, video O algo por el estilo Bien Acá abajito la actividad Así que también le dicen A los chicos Como estuvieron Que Que lo vean un ratito Yo iba a intentar Recortarle un cachito Como para que vean Nada más la parte En la que hablamos ¿Sí? Así que Bueno Perfecto chicos Están De hecho Formalmente Así que nos vemos Hasta pronto Nos vemos